Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 489 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Semra, Ali, Aiten, Kara, Ivo y Firat, quienes están al frente de la ventanilla de la habitación de cuidados intensivos donde Duyú está sufriendo un paro cardíaco. Semra no para de llorar y le suplica una y otra vez a Ala que por favor no se la lleve. Los doctores comienzan a hacerle reanimaciones cardiopulmonares, pero desafortunadamente los signos vitales de Duyú no responden. Ali también se rompe en llanto y le grita a Duyú que por favor no se vaya. Eres parte de mi vida, por favor no te rindas, no te atrevas, no te atrevas a renunciar a nosotros. Minutos de mucha incertidumbre y agonía para todos, se apoderan de ellos mientras ven a Duyú luchando por su vida, pero lastimosamente los doctores desisten la reanimación de su corazón y declaran que a la paciente le falla el corazón. Semra se rompe en llanto y se retira de la ventana cuando de repente, otro de los doctores se da cuenta que los signos vitales de Duyú se alteran y les dice, ella está de vuelta, está viva. Semra se llena de alegría y le agradece mucho a Dios por traer de vuelta a su hija. Ali también se llena de dicha y no para de agradecerle a Dios por haberla salvado. Al mismo tiempo, Yasemin está en la sala de espera lamentándose mucho por haber traicionado a su hermana y su cargo de conciencia no la deja en paz. Ella ora a Dios para que salve a su hermana y se rompe en llanto. Luego de un momento, ella toma un respiro y se dice, a partir de ahora seré tu sombra y nunca te dejaré y nunca podrás dejarnos. Tomará mucho esfuerzo entendernos, pero este será un nuevo comienzo en nuestra vida. Recuperaremos el tiempo, recuperaremos el tiempo que nos han robado y siempre estaré contigo. Perdóname, hermana. Lo arruiné todo. Ertugrul me mintió. Me dijo que no le pasaría nada. Yasemin toma el arma de Duyú que estaba en la bolsa de sus pertenencias y se dice, ahora me pagarás por ello, me pagarás con tu vida por lo que le hiciste a mi hermana. Por otra parte, Yasemin está en su habitación observando su anillo de compromiso y se dice, nos divorciamos, ya no somos uno. Pero incluso si nos hemos divorciado, mi corazón seguirá latiendo por ti y te seguirá esperando. Al mismo tiempo, Seher también está observando su anillo de compromiso y se dice, estoy aún más apegada a ti, solo puedo admitirlo para mí misma ahora. Entretanto, Yasemin llega armada al que era su antiguo vecindario a buscar a Ertugrul. Ella le pregunta a uno de sus hombres de confianza, ¿dónde está? Necesito hablar con él las olas. Él le responde, ¿estará aquí en dos? Yasemin le responde, está bien, lo esperaré. Al día siguiente, Yaman se encuentra con Seher en los pasillos de la mansión y le desea los buenos días. Él le pregunta, ¿estás lista? Seher le responde, sí. Ambos bajan a la sala y si ya les dice, es una pena que te tengas que ir, Seher, pero así es como tiene que ser. Cuidaré la planta que sembraste con Yaman cuando yo estuve enfermo. Ya está muy grande y pronto florecerá. Verás como su aroma invade toda la casa. Seher solo guarda silencio y se siente muy afligida ya que no vivirá más en la mansión. Si ya le dice, muy afligido, cayendo en cuenta que Seher se irá. No podrás ver su belleza, te irás de esta casa, tiene que ser así. Lo verás cuando vengas a visitarnos. Seher asiente y justo en ese momento, Jenger le informa a Seher que el conductor está listo y la está esperando para llevarla a su terapia. Seher le responde, había olvidado por completo que hoy tenía terapia. Me pregunto si puedo cancelarla, hoy no me siento bien. Yaman le responde, creo que deberías ir. Estas terapias son importantes para tu tratamiento. Seher le responde, tienes razón, entonces me iré. Ella se despide y Yaman se queda muy afligido. Al mismo tiempo, Azize se siente impaciente esperando a Seher en su consultorio y se pregunta si quizás Yaman no la dejó ir. Ella no ha progresado lo suficiente como para que se rinda ahora. Minutos más tarde, Seher entra al consultorio y al ver a Azize tan sumido en sus pensamientos, le pregunta, ¿estás bien? No notaste que llegué. Azize le responde, lo siento, tal vez mi cabeza esté un poco ocupada con otros problemas en este momento. Pero en realidad Azize estaba recordando sus anteriores sesiones con Seher. Seher le dice, lo siento, cuando vi la puerta abierta entré sin ser autorizada. Azize le responde, no hay problema, te he estado esperando de todos modos. En un momento incluso pensé que no vendrías, que te rendirías ahora. Seher toma asiento y le responde, no, de hecho todo está confuso en mi cabeza. Estaba pensando en no venir, pero Yaman me dijo que estas terapias han sido muy útiles y por eso debería venir. Me apoya tanto en todo este proceso que me confundo aún más a pesar de que nosotros nos hemos divorciado. Azize le responde, lo sé, lo supe de Nazli. ¿Cómo te sientes ahora después del divorcio? Seher le responde, me siento muy extraña, me divorcié, pero luego me di cuenta de que no quería hacerlo en absoluto. Le tenía miedo, habían muchas preguntas sin respuesta en mi cabeza. Así que quería divorciarme, pero él estuvo conmigo durante todo el proceso, me ayudó mucho. Una persona sola puede hacer esto si realmente ama a alguien. Él es tan fuerte, actúa tan protector que siento que está muy cerca de mí. Así se le disgusta escuchar eso y Seher se da cuenta. Ella le pregunta, ¿dije algo malo? Así se le responde, tomaste esta decisión para sanar, has pensado en tu propio bien. También pensé que sería más seguro de esa manera, pero ahora lo veo, pensamos mal cuando tomamos la decisión. No tuvimos mucho tiempo, no pudimos despejar la niebla en tu cabeza. No pudimos encontrar las respuestas a las preguntas en tu cabeza. Lo que escuchas hoy puede cambiar mañana. Solo ha pasado una semana desde que te desmayaste por miedo a que él viniera aquí, te escapaste de él. Ahora estás como un mar nublado, y para que vean el mar tranquilo y limpio, el viento debe parar. Así que vale la pena detenerse por un tiempo y trata de entender su verdadero trabajo. Seher le responde, sé cómo me siento, me escapé por esta enfermedad, he perdido mucho, pero puedo nombrar estos sentimientos. Gracias a ti sé todo esto. Me estoy enfrentando a mis sentimientos y juntos lentamente llegamos a la cima de la montaña. De todos modos, a veces las personas se guardan lo que les molesta, no hablan abiertamente. Así se recuerda el día en que él leyó sus mismos pensamientos en el diario de Seher y trató de convencerse de que era solo una coincidencia. Siento que estoy perdido en ti. Ojalá la mano de alguien me sacara de esta oscuridad, la abrazaría fuerte. Así se le dice muy incómodo. A veces puedes intentar reemplazar lo que falta, ese vacío que siente lo puede intentar llenar con otra cosa. Ese miedo a la soledad y el nerviosismo por el futuro son situaciones que tienes que afrontar en soledad. Así que aprende a no huir de los problemas y situaciones embarazosas. Seher le responde, no, incluso me atreví a luchar sola. Estos sentimientos no se deben al miedo. Así se le responde, entiendo, la experiencia aún más precede de la teoría. Por lo tanto, creo que el tiempo nos dará la respuesta más correcta. Entonces, ¿ahora cuáles son tus planes para una nueva vida? Seher le responde, todavía no he decidido qué hacer, pero tengo que empezar en otro lugar. Me dijo que podía quedarme en la mansión todo el tiempo que quisiera, pero no puedo hacerlo. Así se le responde, si esto es lo que ambos realmente sienten, entonces estarán completos. Este proceso de separación y sanción solo hace bien, no lo dudes y da ese paso por tu vida. En el hospital, Ali entra a la habitación de cuidados intensivos donde está Duyue y se sienta a su lado. Él la contempla por un momento y le dice, el médico dijo que había una posibilidad de que no despertaras, pero lo hiciste, porque tus ojos siguen cerrados. Creo que no deberías dormir más. Por favor, abre los ojos. Tenemos una vida feliz que seguir viviendo. Todo lo que queríamos se hará realidad. Duyue abre los ojos y le dice, estoy aquí. Ali la toma de las manos muy contento de que al fin se despertara y le da gracias a Dios. Él le dice, regresaste a mí, yo lo sabía. ¿Estás bien? Duyue le responde, estoy bien. Ali le dice, muy pronto regresaremos a nuestra casa juntos. En ese momento a Duyue la trasladan de habitación y minutos después, Semra, Firat y Boikara van a visitarla y le desean pronta recuperación. Duyue les da las gracias y les pregunta, ¿dónde está Yasemin? Semra le responde, ella estaba cuando vio lo mal que estabas, se puso a llorar y se fue. No la hemos visto desde entonces. Duyue le responde, debe estar preocupada. Por favor, háganle saber que estoy bien. Ali le responde, me encargaré de ello, no te preocupes. Seger regresa a la mansión muy pensativa recordando las palabras de Azize, no lo dudes y da ese paso por tu vida. Seger se dice, debo hacerlo, empezaré una nueva vida y empezaré dejando esta casa. Ella entra a la mansión y Yaman le pregunta, ¿cómo te fue? Seger le responde, estuvo bien, todo salió muy bien y ya tomé una decisión, me mudaré de la casa hoy. A Yaman lo toma por sorpresa y le pregunta, ¿te irás hoy? Seger le responde, sí, me será muy difícil irme, pero entre más rápido lo haga, mejor será para mí. Solo así tendría sentido los sacrificios que hemos hecho. Yaman asiente y le dice, está bien, tengo lista una casa para ti con todo lo que necesitas, si deseas puedes instalarte allí de inmediato. Seger le responde, no, no puedo aceptarlo. Nazli ya me consiguió una casa muy bonita cerca de ella, me quedaré allí. Yaman le pregunta, ¿dónde? ¿es seguro? Necesito saber que es seguro. Seger le responde, estaré bien, esto me hará sentir mejor. Seger se va a empacar sus cosas y Yaman se queda muy triste, él se dice, el precio de nuestra felicidad es esta ruptura, yo también pagaré el precio. El capítulo termina con Ali, él llama repetidas veces a Yasemin, pero ella no le contesta, él se pregunta, ¿dónde estás? ¿Cómo puedes desaparecerte cuando esta es la situación? Justo en ese momento, Kara se acerca a él y le dice, no quería alarmarte, pero tengo que llevar el arma de Duyú a la comisario y no la encuentro por ninguna parte. La enfermera me dijo que le dio todas las cosas a Yasemin, incluida la pistola. Además, nos enteramos de que la orden de la emboscada fue dada por Ertugrul. Ali se llena de temor ya que sospecha que Yasemin buscará vengarse de Ertugrul por haberle hecho daño a Duyú. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.